Esto que estamos mostrando en imágenes es el kilómetro 928 de la Ruta Nacional Nº 3, que ya está, como todo el mundo, cortada. Esto es el cuadro de situación, poquito, para los que tienen que transitar, kilómetro 928 de la Ruta Nacional Nº 3. Esa es la situación de la Ruta Nacional Nº 3, esto es el kilómetro que nos dé el acceso a la Ruta Nacional Nº 3 de la Ruta Nacional Nº 3, que ya está en la precisión de la Ruta Nacional Nº 3 de la Ruta Nacional Nº 3, kilómetro 928 de la Ruta Nacional Nº 3, que ya está, actualmente cortada en la Ruta Nacional Nº 3. La Ruta Nacional Nº 3, La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.